Sí, la verdad que es un día muy especial donde todo el personal, todas las familias, todos los chicos se prepararon para festejar el cumpleaños número 97 de la 112, ex escuela 38 para algunos. Así que bueno, muchas personas han pasado por sus galerías, por sus aulas y bueno, esperamos que hoy la tengan en su corazón. Y bueno, está todo el día la escuela a disposición para que la puedan visitar. Hoy a las 15.40 se hace el festejo con el primer ciclo. Invitamos a todos los que quieran para poder venir a bailar un rato con los nenes. Ahora estuvo bailando cuarto, quinto y sexto, ahora lo están cantando los chicos. Y la verdad que mucha naturalidad y muchas ganas de regalarles cosas que van a quedar en la historia de la escuela. Los chicos de quinto prepararon un collage con su seño de artes visuales. El cuarto grado preparó una bandera con manos y el escudo de la escuela. Y todo eso pasa a ser parte del patrimonio histórico para esperar los 100 que van a ser en unos años. Claro, yo me jubilo con los 100. Así que la idea mía es concluir mi gestión con el cumpleaños 100 de la historia. Y yo también me retiraría. Así que la verdad que va a ser maravilloso. Una escuela que ha crecido, que ha evolucionado, que realmente está cuidando y alojando a las infancias. Con un personal docente de oro, personal auxiliar maravilloso. Que hace que hoy esto brille por todos lados. Así que a pesar de no tener gas en una parte de la escuela y esperando que eso se arregle lo antes posible. Porque también va a haber la fiesta de reinauguración de la 112 completa. Y bueno, hoy festejando en este Zoom grande, que es el que nos logró albergar en la contingencia. Y la idea es invitar a todos para que puedan ver también lo que hacen sus hijos. Y la verdad que los papás también están orgullosos de verlos expresarse, verlos bailar, desinhibirse. Agradecer al ballet Remembranzas, a David Paredes y a Débora Sepúlveda, que están dando un espacio de definición institucional en la escuela. Porque la idea en el futuro es tener el ballet de la 112. Hoy, para recibir a los chicos, se preparó un desayuno especial con una torta que preparó Mabel, con el personal auxiliar, con Berito, con Silvina, con Martina. Y bueno, a la tarde está la otra torta. Así que la verdad que hoy es un día de festejos, de lindas cosas, como si fuera un cumpleaños de una persona, pero bueno, de esta escuela que la hacemos las personas. Quiero destacar eso, que la verdad que estoy orgullosa de lo que prepararon las seños, porque las propuestas que hicieron son todo lo contrario. O sea, los chicos se sienten seguros, disfrutaron de sus bailes, participaron todos. Y bueno, creo que eso es un logro muy importante de la 112. Gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre. Y bueno, a los exalumnos los invito a prepararse para los 100 años que vienen en unos años y que nos puedan encontrar unidos y pensando cosas para esta escuela maravillosa que albergó a tantos niños y niñas de toda la ciudad, de toda la provincia. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.